¡Aleluya! 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 Cerca de ti yo quiero estar para que escucha tu voz y a me me agradeces yo soy un reflejo de tu amor quiero yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús aunque eres mi buen pastor tú conoces mi camino mi Dios Jesús quiero en ti con mi Dios me no 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 ¡Gracias! 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 Amén.